Bien, soy la licenciada Marcela Aguilar Chavarría, directora de la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Simón. Dentro de Cochabamba nosotros vemos que tenemos bastante potencial turísticos, tanto natural, histórico, cultural, tangible, intangible, histórico, religioso, de festividades, inclusive gastronómico porque hemos sido declaradas la ciudad gastronómica de Bolivia. Tenemos una feria que se llama la Añaupamancamicuna, que viene a ser la comida de los de antaño, de los abuelos. Y esa feria de la Añaupamancamicuna se la realiza en Tiataco, que es una población cercana a Tarata. Cochabamba se caracteriza más que todo por su clima. Siempre estamos en una eterna primavera de esta ciudad de Jardín, denominada así por resoluciones municipales. Y últimamente, entre los atractivos turísticos, tenemos el famoso Cristo de la Concordia. El Cristo de la Concordia ha superado en tamaño inclusive al Cristo del Corcovado. Cochabamba viene a ser una síntesis de toda Bolivia, porque directamente tenemos parte de cordillera, tenemos los valles, tenemos Fajas Bandina, la parte del trófico. Entonces, cada uno tiene sus peculiaridades. En la parte, por ejemplo, de las alturas, las lagunas, que todavía no son muy promocionadas, pero que tenemos una trucha arcoíris de excelente calidad. Somos uno de los primeros países que tenemos una biodiversidad diversa, fantástica y maravillosa, porque vienen científicos de otras partes del mundo a hacer turismo científico. En este momento, creo que es importante la formación que se le está dando a los estudiantes, por el hecho de que ellos son los futuros potenciales dentro del turismo. Bien, queridos hermanos de Bolivia, latinoamericanos, del mundo, en sí queremos invitar a que conozcan una síntesis de todo el mundo que es Bolivia, país maravilloso, con muchos atractivos turísticos, naturales, históricos, culturales, festividades religiosas, gastronomía y un potencial turístico, y sobre todo la receptibilidad de nuestra gente, de hacerlo sentir como en su casa. Muchas gracias.